No tires tu colella en cualquier lugar Si vas a fumar que no afecte a los demás Recuerda contamina y puede incomodar Usa una botella para así recolectar Si juntas tus colellas en un solo lugar Puedes ayudar para no contaminar Si vas a fumar que no afecte a los demás Procura respetar el espacio personal El fumar no solo te afecta a ti Sino a todos a tu alrededor Si no vas a dejarlo Procura no fumar en espacios públicos Y recuerda que no debes dejar tu colella tirada en cualquier lugar